¡Seba! 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 Yo creo que por un caso de alguien para donde invzinho, alguien que se vea que no se vea como yo. Ven a ver. ¿Quiénes? 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 ¿Hay alguien? Ya vengo a hablar, como de toda la salida acá, ya está. Ahí viene el pecho de banana. Vamos a cogerlo. 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 Mira, hasta la puerta que ha hecho. Mira, costémonos en... ¡Jajajaja! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Uno! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, dame! Si ustedes aquí encontrar gato, ya dijeron que simplemente no vamos a ganar. ¡Nedio! ¡Dame! Vamos a seguir llevando arriba. ¡Ven! Te parece un imantale! ¿Nos fuimos de arriba? ¿Cómo ellos pueden estar allá arriba? Oye, oye, ¿cómo te subiste? ¿Por dónde te subiste? ¿Y cómo está allá? Vamos, vamos para allá. Gris, Gris. Vamos, podríamos subir. Sí. Ya, ven acá. Sí, 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 sí. ¡Súker! 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 No, 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 no. No, no, no.